El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el ministro en retiro José Ramón Cosío, orador en la concentración en defensa del INE del domingo, y lo calificó de farsante, dijo que cuando desempeñó su cargo hubo un arcoestado en México y que nunca votó una resolución para castigar a los responsables del incendio en la guardería ABC de Sonora. En respuesta, Cosío indicó a este diario que no entrará en dimes y diretes con el presidente, descartó que vaya a encabezar el movimiento opositor de cara a 2024 y aseguró que no tiene interés de ocupar un cargo público y que se mantendrá en la academia y en la acción civil y social. A tres años de la pandemia por COVID-19, los casos aún no han desaparecido. Raúl Rojas, matemático de la Universidad Libre de Berlín, calcula que este 2023 morirán 64 mil mexicanos por el virus, una cifra muy superior a los 16 mil decesos que se estiman, de acuerdo con los datos que reporta el gobierno federal. El experto llega a esta conclusión al extrapolar las curvas que han registrado los países de América del Norte. De hecho, con base en esos 64 mil fallecimientos, deduce un descenso en la esperanza de vida de los mexicanos de nueve meses. En 2019, la esperanza de vida al nacer era de 75 años, sin embargo para 2023 será de 74 años y tres meses. Pero la gran interrogante es si la mortalidad anual alcanzada por el COVID-19 se mantendrá en los años siguientes o si podrá disminuir todavía más. En diciembre de 2020, la delegación de la Fiscalía General de la República en Querétaro desestimó las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada contra Juan Collado y dos de sus socios, José Antonio Rico y José Antonio Vargas, presos desde 2019 por la supuesta adquisición irregular del edificio sede de Caja Libertad. Así consta en un acuerdo de no ejercicio de acción penal del que el Universal posee copia, en el que se determinó que la operación en 2015 por 156 millones de pesos fue legal y no simulada como asegura la Oficina Central de la Fiscalía General de la República. La defensa de Vargas dijo que la Fiscalía debe desestimar las acusaciones tras el fallo que señala que la compra es lícita y no se configuró ningún delito. Te invitamos a que te mantengas informado en la versión impresa en el portal web y en las redes sociales de El Universal.